Música Así es normal, la rufera, durangueña y muy guerrera Madrugando, casi a diario, trabajando de rufera Nada frena esta monada, pues su menta está arreglada Ayudando a su familia, ella es de buena madera Inteligente, servicio a la sien, honesta lo es Piensa bien lo que es Inteligente es, servicio a la sien, honesta lo es Piensa bien lo que es Calcula bien sus trabajos, jamás se evapora tacos Es directa en todo trato, deja a un lado el desbarbajo Ella tiene su chalón, jamás lo dejará bajo Todos ellos son unidos, no les faltará trabajo Así son, así son, muy unidos Así son, así son, así son Muy unidos, así son Calcula bien sus trabajos, jamás se evapora tacos El directa en todo trato, deja a un lado el desbarbajo Ella tiene su chalón, jamás lo dejará bajo Todos ellos son, así son, así son Todos ellos son unidos, no les faltará trabajo Así son, así son, así son Así es, Norma, la Rufera y sus grandes camaradas ¡Gracias! ¡Gracias!